Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con la familia S10 y pues tocó invitarles no Andrés. No había nadie más disponible, entonces porque todos están jugando golf en el club con Felipe, pero bueno, no importa cómo están. Estamos súper bien porque miren, nos estamos súper bien, ¿qué tal esto? Muy bien acompañados. Todos los S10, todos, desde el normal, faltó el 5G que pues claramente acá en Colombia no sabemos cuándo llegue. Sería un gimmick, o sea, literalmente para qué. Es más, me atrevería a decir que va a llegar primero el Fold que el G. Sí, total. El 5G. Que ya anunciaron, Samsung dijo que sí viene el Fold. Eso dicen las malas lenguas y también dicen que más posiblemente lo vamos a tener. Súper bien. Ok, y el primer gran, gran teléfono doblable del mundo. Bueno Andrés, hace muy, muy poco estuvimos en el evento de lanzamiento local. Ajá. Sí. ¿Qué evento? ¿Qué evento? O sea, fue por todo lo alto. Primera cosa que nos dimos cuenta al tener los equipos en la mano es el peso. Son muy livianos. Es increíble lo livianos que son. Para la potencia, prestaciones, diseño, todo lo que tienen, es increíble lo muy, muy livianos que son. De verdad uno, me recordó mucho la serie A. Exacto. La serie A de Samsung para los que los tengan o los que no lo conocen bien. Son teléfonos tremendamente delgados y son muy, muy livianos. Esto, en ese sentido, me lo recordó bastante. Son atractivos, sí. Yo tengo un problema. ¿Qué será? La verdad debo decirlo abiertamente y es, me gustan muchos, pero creo que este, el S10 a secas, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque este es muy chévere, es pequeño y tiene un nicho como, oiga, yo quiero lo mejor de lo mejor, pero no quiero pagar tampoco el S10. Hablamos, hablamos del S10e, S10e, perdón. ¿Cierto? Y este es como, uy, yo quiero lo mejor de lo mejor y no me importa pagar un poco más. Perfecto. Pero, este, por ejemplo, ¿cuál es su opinión? Porque está entre los dos... Vamos, vamos de abajo hacia arriba. Pero, espera, espera, no es tan barato ni es tan caro. Sí, sí. Listo. Dejando este comentario en remoto, vamos a empezar, dejamos de arriba. Ok. Alguien me contó por ahí en las malas, en los bajos fondos tecnológicos, que la idea de salir, porque el S9 no tenía una versión E. No. No, no tenía una versión Económica. Sí, era... No, quiere decir otra cosa. Ya vamos a recordar qué es lo que quiere decir, pero el punto es, estaba el S9 y el S9 Plus. Sí. Y ahora salen con una versión E. Porque los bajos fondos nos decían que es porque muchos operadores extrañaban cuando Samsung ofrecía las versiones Mini. ¿Te acordás de ese 4 Mini, ese 3 Mini, ese 2 Mini, todo este tipo de teléfonos. Y, de verdad, es más pequeño. Mucho más. Tamaño Borsi. Sí. Ahora, si es esto, el retorno de la serie Mini, sinceramente va a ser solo en el tamaño. Bueno, qué buen teléfono. Es decir, entiendo la preocupación de Felipe por qué el S10 puede que tenga problemas, porque es que la versión Económica, la versión de bajas prestaciones, y verdad que no puedo hacer esas comillas más grandes, es en sí mismo un muy, muy buen teléfono. Y es un teléfono muy bonito, con un sistema de cámaras espectacular. Doble cámara. Una doble cámara, una muy buena pantalla, y el mismo procesador de sus hermanos mayores. Entonces, definitivamente estamos teniendo acá, en una versión Mini, un teléfono con todas las de la ley, con la que cualquier usuario quedaría más que satisfecho. Exacto. Y ahora vamos con la versión Maxi. Sí. Que es el S10 Plus. Fíjense, dos cámaras de selfie. O sea, Andrés... Feliz de todo, estaba encantado. Me dijo, esa es la mía. Él se compró la 8 nada más, porque tenía doble cámara selfie. Y tres cámaras posteriores. O sea, nos dimos cuenta que la receta funcionó, con series anteriores, y la pusieron acá. El día del lanzamiento del S10, Samsung dijo algo muy interesante. Y era como que, este es el siguiente paso en la evolución. Y, o sea, vamos a ser sinceros. El año pasado tuvimos mucha discusión sobre si el S9 era realmente un S9 o un S8 Plus. Plus, plus. Sí, exacto. Porque eran bastante cercanos. Acá yo sí creo que este es un S10 con todo el mérito y todo el sentido del caso. Porque cogieron lo que ya sabían hacer muy bien, una doble cámara con una óptica variable, y agregan una tercera cámara, que ahorita vamos a hablar un poco de ellos, y suben mucho las prestaciones del teléfono en general, con un teléfono que se siente más delgado y más liviano que su predecesor. Y más actual. Y mucho más vigente. Entonces, el punto es que yo creo que la analogía de la evolución funciona bastante bien para toda la gama de S10. Total. Ahora, viene la preocupación, no por decir que este teléfono desmerezca, porque realmente es muy potente. Tiene también las tres cámaras, lastimosamente para usted, solo una de selfie. Ah, ok, ok, ok. Muy liviano, el tamaño es interesante, pero es como el hermano medio. Se va a tener que ver mano a mano con los nuevos Huawei que están por lanzar al mercado, y no sabemos qué viene. Hay muchos leaks, ¿cierto? Muchas especulaciones. Muchas expectativas, pero como decía Andrés, Samsung tiene su fanaticada. Sí, tiene su fanaticada e igual, no importa lo que la competencia saque al día de hoy, y yo creo que por muy buen rato, siguen siendo excelentes teléfonos, tienen las mejores. Felipe, yo conozco gente que en su día a día, contento y con excelentes resultados, todavía tiene su S6. Sí. Edge. Indudablemente. Eso sí, uno tiene teléfono para rato con Samsung, ¿no? Sí, conocemos gente que viene del S1 y demás, ¿sí? Pero, y acá viene el gran pero, si usted tuviera la plata para comprar este o este, ¿por qué siría por el de la gama media? Y eso es algo que seguramente no vamos a poder responder ahora mismo, pero les voy a decir algo que me gustó mucho, la estabilización. Sí, las cámaras están muy balanceadas, bastante estables, tendremos que darles, como dicen, mate o cachucha, acá para saber qué tan buenas son, en el laboratorio, etcétera, pero seguramente vamos a tener un concepto de usuario, del día a día. Sí, yo creo que el factor precio, aunque la diferencia no es muy grande, y un poco el factor tamaño, va a hacer que algunas personas se decidan por este teléfono. Bueno, independientemente de eso, que hay gran teléfono. Como dirían por ahí el factor bolsillo, ¿cabe o no cabe? Ah, bueno, pues, no sé, Felipe que mantienen clases de yoga y todas estas cosas, quizás no, pero el resto de la humanidad, sí, no, no hay ningún problema con los dos tamaños. Los tres, los tres. Los tres. Los tres. El segundo, voltero. Muy vistosos, sí son. O son divinos. Eso es otra cosa, Felipe. Yo creo que una de las grandes tendencias de este año va a ser el acabado en la parte trasera, o sea, ya no va a ser solo el vidrio, el degradado, los colores. Cerámico. Cerámicos, todo este tipo de cosas. Bueno, tanto es así que des en cuenta que muchas de las carcasas que hoy se están vendiendo ya no son las opacas o las que ocultan, no, la transparencia se volvió tendencia. En el iPhone XR, por ejemplo, se recomienda poner siempre una transparente por el color. Pero a esta sería, yo le pondría una transparente total. Sí, 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 el acabado es muy bonito. No, es bellísimo. Quizás la cámara solo lo esté captando como blanco, pero créanme que acá no es así, hay un juego de colores, igual vamos a poner algunas fotos que vamos a tomar del dispositivo para que lo vean. Y tiene, dependiendo del tono de la luz, da como unos tonos como estilo aceite, como, es espectacular. Y hay unos colores también amarillos y demás que he estado viendo por ahí. Sí, en el E se fueron con toda con los colores, ¿no? Son colores muy vivos y acabados muy bonitos. Pero bueno, amigos, nos gustaría que nos escriban, nos cuenten, por ejemplo, qué les ha gustado de la familia S10, qué no les ha gustado. Yo voy a agregar una cosa que sí me ha gustado. Así, súper rápida. Y es la alianza que tienen con AKG. Uy, sí, los audífonos, muy bonitos. Y me alegra que lo haya mencionado. Puerto de 3.5. Incluidos. Sí. Incluidos. Es frustrante ver cómo algunas empresas no incluyen los mejores audífonos que ellos mismos hacen para sus teléfonos. Estos de Samsung, primero, Puerto 3.5. Eso quiere decir que si usted tiene un par de audífonos que quieren mucho en su casa y tienen cierto tiempo, no hay ningún problema, los puede poner. Lo segundo, ellos dicen, bueno, pues ya calibramos nuestro sonido con AKG, incluyamos los audífonos AKG y vámonos con eso. Eso es increíble, ¿no? Total. De hecho, estos días Samsung hizo también algo muy interesante, que era en la preventa regalaba autífonos inalámbricos AKG. Sí, el bundle mejoraba para todos aquellos que se decidían de primero a comprar. Exactamente. Eso es muy bueno porque el sonido, yo todavía tengo recuerdos bastante vividos del buen sonido del Note 9. Claro. El Note 9 tenía un sonido con o sin audífonos. Pero era absolutamente increíble. Si esto iguala o mejora un poco, va a ser una experiencia auditiva buenísima. Además, que Samsung, como dicen en este caso, no escatimó en periféricos. Dijeron, vamos a lanzar una gran gama de periféricos. Y algo que yo no esperaba, la mayoría llegaron aquí, a estas latitudes. Todos y al tiempo. Ajá. Entonces tenemos los bots, que también son AKG. El reloj, las bandas. El reloj, el reloj. Pero el año pasado, vamos a poner el link abajo, probamos el Sport 3 de Samsung, que a pesar de su nombre, era un smartwatch súper elegante, súper bien equilibrado, que usted sí quería, lo podía usar para deporte. Andrés, como hace tanto deporte. Y esto iguala, definitivamente va a ser buenísimo. Andrés, como hace tanto deporte, le sacó el fruto muy fuerte. No, ok. Pero bueno, amigos, cuéntanos en serio, ¿qué esperan de Samsung? ¿Qué quieren que probemos? Aprovechemos que los vamos a tener un rato en nuestra casa. Precisamente para contarles a ustedes que sí, que no. Y además, esperamos que el Ford también llegue aquí a nuestras manos. Eso va a ser muy interesante. Demasiado interesante. Es más, moriría por compararlo con el de la competencia. ¿Con el de Huawei? Sí, moriría por tener los dos aquí, doblarlo, desdoblado. Dos enfoques muy distintos. Dos enfoques muy distintos. Pero estoy seguro que son enfoques que tienen a más de uno pensando cómo invertir su plática. Sí, yo creo que más adelante, cuando tengamos el Ford, vamos a hacer todo un especial sobre los smartphones doblables. El asunto es, uno puede ser fácilmente crítico de este tipo de propuestas, pero es porque hoy nuestros celulares se ven así. Sí, y las apps funcionan y están optimizadas para pantallas así, y nos acostumbramos a navegar y a vivir en un mundo así, monolítico. Pero definitivamente yo creo que con las llegadas de estos Fold, las posibilidades de desarrollo de nuevos formatos, nuevas presentaciones, nuevas formas de las apps. O sea, va a haber un mundo completamente distinto. Hagamos memoria tecnológica, Felipe. ¿Se acuerda que al primer iPhone, la mayor crítica que le decían era, oiga, eso no tiene teclas? Sí, eso era un disparate total. Ahora, cuando llegó el X, lo hablamos, ¿no? Sí. Puede que no sea la mejor plataforma en su momento, pero dio paso a bastante innovación. Sí, completo. En su momento, por ejemplo, con iPhone, cuando hablamos del iPhone X, decíamos, este es un prototipo que sale a mercado. Y de ahí en adelante permite probar muchas cosas. Y es una enseñanza que a Apple, básicamente, le dio pie como un beta pago. O sea, es el mejor de los mundos. Es el mejor de los mundos. O sea, en qué marca o a quién se le ocurre vender algo que es medianamente un beta y que la gente no solo lo compre, sino que se agote. Hay una cosa interesante que está pasando con Samsung, y es que Samsung hasta el X9, digamos, desde el X4 o el X3, que cambió tanto su diseño, desde ahí para adelante, digamos, desde el X5 hacia adelante, fue una marca relativamente conservadora. Sí. Presentando cosas interesantes, pero relativamente conservadora. Bueno, en este 2019 yo creo que Samsung dijo, no más, o sea, no más el tipo bueno. Exacto. Sí. O sea, el sol aparte dijo, ya no más conservadores, nos vamos a conservar. Tienen tres cámaras, tomen tres cámaras. Quieren cargar en alámbrica rápida, tómenla. Quieren un teléfono doblable que pueda ser vendible en el mercado, ahí está. O sea, Samsung yo creo que este año y lo que se vendrá aquí en adelante dijo, ya no más por el lado seguro, ya no más por eso, vámonos. Y no solo en teléfonos, ¿no? Tengan en cuenta que abrieron el ecosistema de Smart Teams para los desarrolladores y están abriendo APIs y también su One UI. Sí, y otras cosas, están pensando en un nivel de usabilidad y amabilidad con el usuario. No los tenemos acá desafortunadamente para mostrarlos, pero el día del lanzamiento, ¿te acuerdas? Lo fácil que eran lanzar los Airpods con el teléfono. O sea, ponga, ya, están sincronizados. Invierta el teléfono, ponga y cargue. De hecho, era increíble. A veces era tan rápido que no alcanzábamos a tomar la foto. Todo porque nos daba la notificación de sincronización, pero inmediata. Entonces, yo creo que vamos a ver cosas cada vez más interesantes y más arriesgadas por parte de Samsung porque tienen con qué, tienen, son, siguen siendo, o sea, independientemente de lo que hablemos, siguen siendo la que más vende, es la número uno. Y tienen con qué y tienen toda una gama de smartphones en los que pueden probar muchas cosas. Y además, esto es algo que ayuda a las innovaciones, tienen al segundo respirándoles en la oreja. Eso hace que uno se pellizque y diga, nos vamos a arriesgar. Pero tienen un juego de plataformas interesantes. Tienen una J, que son los teléfonos del día a día, que vienen con prestaciones muy chéveres y que, pues, básicamente aprenden mucho. Tienen los A. Los A, con los que se enloquecen, recuerden que hace poco tuvimos el A9, cuatro cámaras, dijeron, ¿por qué no? Y luego tienen los F, en los que definitivamente sacan lo mejor de ellos. Y tienen la línea de Andrés con la que se va a jugar golf, que son los Note. Ay, el Note. Yo sé, el teléfono, el Note. No, de verdad, el Note 9 a mí me dejó cámara de apertura 1.7. Sí, un sistema tremendamente estable, un sonido buenísimo. La creme de la creme. El lápiz que lo aprendí a usar y todo, es increíble. Y acá sí nos has dicho, lista de Navidad, Samsung, por favor, abre el S Pen para que se puedan hacer muchas más cosas en video. Ah, en video. En video, lo necesitamos para video. Acá podríamos estar. Ya tienen la potencia. Sí, por eso espero. Ya tienen la plataforma. Es que ya está. Sí, ya. Porque no la va a ver para más cosas. Pero sí, empezamos hablando del S y terminamos hablando del S. Sí, sí, sí. Eso quiere decir que tenemos que terminar y Big Spin. Pensamientos finales. S, el E. ¿Dónde está el E? El E. Hermoso. Hermoso. La verdad, yo le he puesto mucho al E. Creo que es el que más se va a vender. Y este, pues, en un segmento más reducido, va a ser muy aspiracional. El plus, la saca del estadio. De verdad, qué buen teléfono, qué buena pantalla. Es muy delgado. Es muy liviano. Es muy, muy liviano. De hecho, me da susto porque algunas veces se olvida que lleva el teléfono o no lo encuentra. Sí, no, no lo voy a botar. No, no. Pero es muy, muy liviano. La relación de pantalla es, o sea, casi todo el frontal es. Y uno lo van a ver en todos los teléfonos. Bueno, pero se nos olvida un pequeño detalle, Felipe. ¿Cuál? El notch. O la falta de notch. Fíjense que ya no le llaman notch. Ya es una... Hicieron... El own display. El own display, ¿no? Un pequeño recorte en la pantalla que es casi imperceptible. En este se ve un poco más porque es doble, ¿no? En el suyo de las selfies. A ver, Felipe, corríjame si me equivoco, pero Samsung fue la única compañía que nunca presentó un notch. Creo que Sony de pronto, aunque Sony ya está bastante... Pero creo que fue de las tres grandes, fue la única que nunca presentó. Sí, se rehusó. Se rehusó. Y cómo lo solucionaron, como lo que estamos diciendo ahora. Se arriesgaron y dijeron, ¿por qué no cortamos la pantalla? Y presentaron su own display. Un riesgo gigante, ¿no? Porque la pantalla se puede dañar fácilmente. Fácilmente. Y no hay nada que hacer. Pero también es cierto que si alguien sabe en el mundo de pantallas, de Samsung. Son hermosas. Son hermosas. Tienen una curva, esbelta. La encuentra uno en muchos más teléfonos de lo que uno cree. Sí. Entonces, si alguien lo sabía hacer, era ellos. Me encantó que nunca se hubieran subido a la tendencia del notch. Y básicamente cortaron la pantalla y presentaron su primera Super AMOLED O display. Pero bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Y si no cortó Andrés, acá seguimos y ustedes se nos aburren. Mucho tema para hablar de estos teléfonos. Claro, tienen que leer las reseñas. Ajá. Un gusto. Muchas gracias. Chao. Chao.